hola qué tal buenos días cómo estáis vamos a ir con una nueva sesión de este programa mantente en forma la diputación hoy os toca aeróbico latino y nada sin más empezamos vale vamos a empezar directamente con la coreografía con el trabajo aeróbico y lo aprovechamos ya para ir calentando vale le doy al play y empezamos ánimo muy bien comenzamos caminando simplemente marcha eso es una más respiro bien desde ahí camina cuatro manos y marcha cuatro, tres, dos y manos eso es bien repite perfecto recuerda eh tus brazos acompañan el movimiento como quieras si o no vamos allá vamos, primero, segundo mira el tercer y el cuarto y abril y fruta, abro dos, abro uno eso es, cuatro, tres, dos y una vez que pisa la izquierda la derecha se cruza por delante una vez que haces el cruce añades cuatro manos más uno, dos, tres y marcha sin prisa si vamos pero abre fruta y ahora te quedan cuatro manda cuatro, cuatro, tres, dos vamos,… bien, abro, recuerda que te quedan cuatro, bien primero, vamos a hacer una patada de los pies, vamos, míralo, sigue haciendo bajo tu pieza para hacer las patadas por la derecha, una vez que no hay la patada, atrás dos twists de la punta del twist, vamos, prepara la patada, eso es, continuamos con el mando, y cuatro, tres, dos, vámonos, aprovechamos esto ya para ir calentando, activándonos, dos mandos, y marcha, pelea, una más, abro la patada, y ahora tu pierna e izquierda, te vas a cruzar por delante y por detrás, por delante y por detrás, voy, se puede hacer el twist, esta pierna que está atrás se cruza, primero delante, luego abre y luego atrás, vamos, vamos, frente, lado, atrás, si o no, un poquito más grande si puedes, pero sobre todo bailando, disfrutando, hacemos una más, vamos, eso, la patada con el twist, frente de lado, y marcha, nos quedamos en marcha, y hacemos abierta, y desde ahí, cierro, abro ocho, cierro ocho, cierro ocho, si, y cuatro, abro ocho, cierro ocho, lo voy a llevar, la pierna entierra en la diagonal, una, sumamos, cuatro, tres, dos, y, y, vamos, abro, y, y, de nuevo, estas, cierta, bien, fuerza, los dos primeros, los hacemos lentos, dos lentos, cuatro rápidos, piso, 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 ah, 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 si, muy fácil, vamos, piso, piso, tac, 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 chicos, una más, lento, lento, camina, 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 y, vamos con todos Uno, primero, la patada con el twist, frente al lado, y ahora tenéis que ir lento, rápido y el mando, si o si, primero vamos, ahora lento, rápido, más dos y repetimos esta parte, lento y más dos, yo cambio un poquito, los dos en igual, los dos lentos y los cuatro lápiz, tranquilo, mira, una vez que hago los dos lentos, pica a la izquierda para hacer una patada con la derecha, y al bajar la pierna de la patada, giro un poquito, para buscar ese mando, bien, contamos, uno, dos, tres, cuatro, chachachá, patada, el primero pisando, el segundo chachá, lento, chachachá, recuerda, chachachá, tres pasos rápidos, chachachá, ahí estamos, y el chachachá lo vamos a hacer bien, por detrás, por delante, probamos, primero atrás, luego delante, la patada, y, y, bien, cuando pisa a la izquierda, simplemente para, en esa parada, mueve alto, pueden ser los hombros, y, bien, puede ser, el golpeo, el pecho, lo que tú quieras, si o no, dos más, libre, coge movimiento, coge el movimiento, y baila como tú quieras, la parada, chachachá, ja, todo, vamos, 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 muy bien, venga, patada Luis, así, ajá, ajá, y ahora, esa parte, pum, pum, ta ta ta, queda la mano, primero, vámonos, vamos, vamos, venga, 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 vamos, vamos, venga, 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 cierra la más, venga, vamos, y, cierra la gacha vibra, vamos, y, cierra la derecha, siga la derecha, igual que empezamos, en continuo a vamos a por otra cosa, vamos, uno, dos, tres y cuatro, vamos, los dos primeros bandos van a ser dobles, pisar dos y dos, dos y dos, ahora uno, uno, repito igual, dos, dos y ahora uno y uno, el doble, el doble, uno, uno, una más, el doble, el doble, uno, caminando, bruto por detrás, bruto, bruto, uno, diez, muy fácil, vamos, añádele un poquito más de giro, más giro, más giro, brazos abiertos, si quieres, de nuevo, y atentos, atentos, preparados que va todo, primer, abril, abre frutas, batala turisa, cha 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 putilla, recuerda ahora, pam pam y ahora, fruta, bien, la primera, reguli, vamos, primero, cada vez que irá saliendo mejor, cada vez iremos pasando mejor y si no sale no pasa nada, estamos bailando, estamos disfrutando, si? viene el cruce, cruce, perfecto, vamos a repetir este cruce, cruzo, cruzo, ambos, V, abrir, cerrar, metemos este pasito ahí en el medio antes de repetir, cruzo, los dos mangos y V, si? yo voy a caminar los dos mangos, primero míralo siguiendo con el mismo paso, cruzo, cruzo, los dos mangos hacemos un toque al lado y un cha cha cha, sigue con la V, un toque al lado y cha cha cha, si? cruza, pisa de izquierda para tocar la derecha al lado, ja, cha cha cha, bien, 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 vamos, bruto, una vez que toca la derecha al lado, la pasan por delante y el cha cha cha, y el cha cha cha, cuatro, tres, dos mas, bruto, vamos, pisa un toque, cha cha cha, y en ese cha cha cha, un toque, vamos, pisa, un toque al lado y un poquito de remeneo, un poquito de remeneo, y en ese cha cha cha. bruta, todo, remeneo, cha cha cha, todo, todo, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, pa cada tres, trece, nada, se viene, pronto, toco al lado, cha cha cha, y me quedo, y una mas, claro, vamos, cada segundo, patadas de mi, tres de lado, y ahora, lo que tú quieras, y la patada, bruto, bien, toco, respiro, pero sigo bailando, una mas, y volver, vamos, abro, patada, y, shuu, bruta, toco al lado, cha cha cha, y V, y esto, es lo que me quedo ahora, V, V, abrir, para hacer mango atrás, abro, mango, me lo abro, bien, hacemos lo mismo, dos veces, aunque ahora lo hagamos mas, si, en la primera, vamos a volver con cha cha cha, así no, abro, una vez que hago el mango, dos, dos cha cha, y, me voy hacia adelante, si puedo, tengo sitio, cuidado con los muebles, vamos, mira, primera vez con dos cha cha, y la segunda vez caminando, muy fácil, si, con los cha cha, y ahora al caminar, puedes venir normal, puedes venir normal, o giramos, si lo giras, vas por su derecha, ese, si ves que es muy complicado girar, o te mareas, no giras, pero bailas igual, la última, ahora si, giras bien arriba, bien, vamos, 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 no paramos, paramos, recuperado, si, recuerda, aquí, la parada, como si, quieras, gruto, toco al lado y cha cha cha, y ahora nos vamos con la bube, abro, dos, abro, y dos, primero, ese, perfecto, tenemos dos primeros bloques ya hechos, lo que vamos a hacer ahora es bailarlo, bailarlo, segundo bloques, rota, ahí, eso es, dos, dos, v, 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 una más, vamos, el corazón, mueve, vamos perfecto este, abro, cha cha cha, abro y giro, una más, la buena, oh, 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 eso es, aquí lo paras o lo mueves, como tú quieras, cruza, la V, cha cha cha, un poquito de agua, yo sigo eh, bien, vamos a hacer dos subes, dos subes, marco, cuatro, tres, dos, v, marcha, sigue igual, la V, y la marcha, aquí, abro, me voy atrás y hago mambo, contamos bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, y el mambo, y somos abiertos, me voy atrás, para hacer el mambo, ocho abiertos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y atrás, con el abuelo me voy hacia adelante, y atrás, hay que contar eh, importante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien, y atrás, bien, una más, y atrás, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hacemos esto, pierna izquierda, pues como que pega a la derecha, y una vez que te abres, las pulsas, las pulsas, si, bro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ja,, 6, ah, one, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ja, eso eso, fuerte se derrape, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. abro, una vez que abres, una vez que abres, uno, dos, tres, cuatro, una vez que abres, cuatro, porque te lo digo, porque esos cuatro vamos a hacer el paso de John la vuelta, bien en el sábado noche, bien en el sábado noche, vamos, perfecto, ahora ese brazo fuerte arriba de estirar, vamos, la ultima, bien, y ahora lo hacemos desde los glúteos, 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 todo para lado, cha cha cha, viene la V, la primera, la segunda, y ahora de otra vuelta, vamos, y otra vez, vamos, vamos, y va todo, primero, vamos, patada tuya, patada tuya, patada tuya, patada tuya, roda, resiste, rota todo, nos presentamos todas esas informaciones, ya tenemos bastante cosas, hongos, bien! y las V's, primera, segunda, y otra vuelta, mango, primero, ahora tratamos un par de veces para que lo quede bien clarito, si lo tengo claro, lo puedo disfrutar, lo puedo bailar, la idea es que lo hagas sin pensar, sin tirar para mi, cura la música, baila, vamos, y otra vuelta, y dos más, abro, venga, cada vez va mejor, si o no, bruta, bien, acuérdate de los brazos, si, como tú quieras, primero que estén activos, con todos los cuerpos activos, y otra vuelta, mango, la última, vamos chicos, vamos medial, eso es, bruta, ahora, que viene, la V, cha cha cha, la V, los caminados, girando, si, girando, y ahora, bien, mambo, mambo, lo vamos a hacer al lado, bien, en vez de abrir, en vez de abrir la pierna, abrir la pierna, vamos a buscar que ese movimiento, sea con la cadera, si, van a ser cuatro, cuatro con la izquierda, y luego hacemos un cha 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 cha, para cambiar a la derecha, uno, dos, tres, y el cha cha cha, ahí, queda uno, cha cha cha, eso es lo que quiero ahora, ese paso, me lo bailo, si, la cadera, los brazos, los brazos, recuerda, que son cuatro, cada uno, un poquito distinto al otro, el primero, a los brazos, solo en el primero, si, como, si fueran, muy bien cruzados, y en el segundo, ya me quedan dos, lo mismo allá, el primero, el segundo, quedan dos, diez, otra vez, uno, dos, tres, y cuatro, y una flexión, una flexión, para volver a un cuarto, aquí flexiona, y aquí de momento nada, bien, una más, aquí, un segundo, cuando las piernas, cuando las piernas se flexionan, van hacia abajo, los hombros, se sacuden hacia arriba, oye, que lo quieres hacer hacia delante, también vale, sigue, hombros, bien, de nuevo, perfecto, una vez que te clines con la derecha, y antes de seguir progresándolo, vamos a hacerlo desde el yontrabol, y otro, hay dos mangos aquí, y ahora me voy a ir, si, primero, segundo, tercero, igual, igual, primero, segundo, tercero, igual, otra vez, y otro volto, vamos, bien, al lado, bien, bien, todo, vamos, dejo ahí un repasito de todo, antes de terminar esa última parte, si, frente, al lado, y ahora, stop, cha cha cha, y otra, cruzo, vamos, 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 y la subes, primera, segunda, y otra volta, bien, vamos, y nos vamos a los laterales, bien, bien, izquierda, perfecto, bien, una más, todo, primero, esto ya está, eh, perdón, 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 empiezo, 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 emp la primera, la segunda, la otra, vamos dos y nos vamos a laterar, hasta ahí, ya me podría vale, pero tenemos un último cambio si quieres hacerlo, vamos a repetir esto, recuerda, primero segundo, tercero y aquí hay una parada, con una post y flexiona las dos, solo flexiona la que está en el centro, aquí flexionamos la pierna derecha, la izquierda estirada y al otro lado despegando la izquierda y la derecha estirada, pies, como si tuvieras un lácteo y golpeas, bien, te quedas un lácteo, una más, y esta variación, para que quieras, si no, no pasa nada, si quieres girarlo, aprovecha el movimiento, el plato que golpea, es el que te ayuda a girar, este, por aquí, si, con la derecha, giro por la derecha, para atrás, ve el tal vez, super서, si, recuerda, lo puedes caso de ris달, y es perfectamente valido, si, si, ahora, quedes de manos, vamos a hacer dos, esto ya está, si, primero, cuatro, tres, dos. Vamos, vamos, te vienes, cruzas, bien, la subes, en la primera cha cha cha, en la segunda Giro, George a volta, vamos, bien, el último y atención es porque después de tirarlo vamos a intentar en la atrás con el primer sin parar listo, cuatro, tres, dos, tres, eso es Ya está. Bien. Vamos. Lucha. Dos. Ube. Y otra vuelta. Vamos. Y al lado. Última. Continua. La de regalo. Todos juntos. Vamos. A tope que es la última. Vamos. Vamos. Gira. Bien. Bien, bien, bien. Ube. Esto se acaba. Y otra vuelta. Vamos. La última parte. Vamos. Vamos. Lo bueno dura poco. Genial. Genial. Vamos. Camina. Vamos. Ok. No conces. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Este toque. Ando al lado. Bien. Ahora. Bajar un poquito las pulsaciones. Relajar el cuerpo. Dos. Bien. Delante. Uno. Dos. Tres. Lado. La última vez. Delante. Lado. Bien. Inspira. Exhala. Una más. Ok. Un poquito de agua. Y estiramos. Si. Vamos. Ya estoy contigo. Un poquito. Un poquito. Aquí estamos otra vez. Tiramos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Genial. Pero con esto está bien. Inspira. Suelta. Una más. Ok. Si. Tira. Pujando arriba. Hasta abajo. Bien. Bras izquierdo. Larga, larga, larga. Muy relajado. Cambio al lado. Bien. Respiro. Exhalo. Bien. Ahora. Hacia adelante. La barriga hacia el pecho. Y la luz de escándula hacia adelante. Espaya. Regolta. Vamos. Para abrir los brazos. Estila de la extoral. Bien. Pierna derecha. En la boca. Estira de la izquierda. Estira con la izquierda. Estira con la izquierda. Estira con la izquierda. Mientras vas a ir. Ya del看一下 de arriba. Nota cómo se estira toda la parte del exterior. Ahora flexiona y sube con la espalda de arriba. Muy bien, pierna, derecha, estira cuadrices, estira suave, ya está, flexiona la izquierda y estira la derecha, recuerda, alarga la columna. Tres y ahora abrimos las dos, si, con los codos, el pago de rodillas hacia afuera y el cútero, es calzóer. Tiremos toda la parte interna y ahora estiramos las dos, lo toquemos para él. Muy bien, flexiona las piernas, puja despacio, déjate caer levantando la espalda, repondea los hombros, repondea el cuello y sube muy despacio, lenta. Genial, inspira, exhala, una más. Perfecto, muchas gracias chicos, buen trabajo y nada, hasta la próxima, nos vemos un poquito, una clase de tonificación, vale, que va a estar también muy chula. Que lo paséis muy bien, buen día y hasta la próxima.